Gambeteros, el mercado de fichajes en gran parte de Europa ya cerró, pero aún no hay un par de movimientos que están confirmándose y aquí se los traemos, como una baja que se viene en la defensa del Madrid. Además, Piqué se rompe y amenaza, y la cereza en el pastel todo sobre Mbappé y Pogba, que la selección francesa está rotísima. Pero arranquemos hablando de Piqué. Sin duda el central catalán no está viviendo su mejor momento, con el Barcelona a 9 minutos. Además, su separación con Shakira fue muy sonada y los medios no lo dejan en paz. De hecho, eso es todo último lo que lo tiene roto y ahora ya hasta lanzó amenazas al respecto. Después de mucho acoso de parte de la prensa española, Piqué habría pedido a sus abogados que se tomen acciones legales al respecto. Incluso su grupo legal lanzó un comunicado hablando en su nombre. En este comunicado señala que ha sido acosado por medios y paparazzis al punto de que se meterá a corte a quien salga responsable. Cambiemos de tema y vamos de rápido con algunas notas del día que el día está movido. Por ejemplo, el Chelsea ya hizo oficia la llegada de Aubameyang. Ayer a Sierra del Mercado se completó la transacción y ahora Uva vuelve a la Premier, pero vestido de azul. Aunque habrá que ver cómo le va con el 9 en la espalda, ya que todos sabemos que en el Chelsea ese número algo tiene. En el PSG, por su parte, están furiosos por este cierre de mercado. El equipo quería cerrar a Skriniar y a otro par de futbolistas, pero no se logró. Galtier y Luis Campos consideran que el equipo no tuvo la suficiente agilidad para cerrar este mercado como se esperaba y buscan hablar con los altos mandos del equipo para buscar soluciones y quitarse el mal sabor de boca. Y ya que estamos ahí hablando del PSG, tenemos que hablar de Neymar, porque de acuerdo al diario Sport, el PSG lo ofreció al City. Así como lo escuchan, el PSG intentó sacar a Neymar, el jugador que mejor desempeño ha tenido hasta inicio de temporada. Ah, pero ahí no termina todo lo malo para Ney, pues resulta que en ese ofrecimiento Pep Guardiola le dijo que no gracias. La respuesta de Guardiola fue tajante. Rechazó a Neymar porque lo considera tóxico para el vestidor, así como lo escuchan. El diario Sport asegura que esta fue la razón de la negativa clara y tajante de Guardiola. El mercado de fichajes ha terminado para las grandes ligas de Europa, pero el Madrid quiere otra salida. Los merengues lo quieren fuera sí o sí y con los mercados importantes cerrados, los blancos aún quieren y pueden sellar la salida de Álvaro Driozola a competiciones menores en estos días. Las opciones, una venta a la liga griega o salir cedido al Porto, porque estas dos ligas aún no cierran sus registros, como sí lo hicieron las ligas grandes de Europa. Gámbitero, cerramos con el drama non de Pogba que está más vivo que nunca. ¿Recuerdan que en la semana se dio a conocer en el Pogba Gate que supuestamente Paul Pogba habría embrujado Mbappé para lesionarse? Esto lo declaró Matías, hermano de Paul, y aunque para muchos este tema en específico no fue el más serio, Kilian sí lo tomó personal. Medios franceses como RTL o M6 aseguran que Kilian se puso furioso y ya comenzará a tomar cartas en el asunto. El delantero del PSG tomó una clara postura. Si bien su decisión no la hizo pública, los medios citados han informado que la estrella del PSG hablará con los hermanos Pogba para conocer la versión de cada uno de los protagonistas y se tomarán acciones legales para quien resulte querer perjudicarlo. De modo que el futbolista y su equipo jurídico esperan la resolución de la investigación para dar el golpe a uno de los Pogba. Esto ya comienza a traer problemas en el vestidor de la selección francesa. Hay que recordar que Pogba y Mbappé son dos de los pesos pesados en el equipo. ¿Será que esto los distraerá en el mundial? ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¡Queremos leerlos!